Evangelio de hoy por mi diario familiar De la profecía de Oseas capítulo 10 Una viña arrasada en Israel, el fruto es como ella, por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaría, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. Sembrad con justicia, recoged con amor. Poned el trabajo, un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 104 Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de pagano ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. En el Evangelio de hoy, Jesús nombra los doce apóstoles. Esto es importante porque él los conocía bien, sabía lo que había dentro del corazón de cada uno, y así, con sus límites y fortalezas, los elige siendo consciente de que lo dejarán solo e incluso uno de ellos lo traicionará. Así nos ha elegido también a cada uno de nosotros como somos, porque nos ama, conoce lo profundo de nuestro corazón y sabe que en nuestra debilidad respondemos a su llamada. Relacionado con la primera lectura, se nos habla también del poder. Jesús da autoridad a sus discípulos, pero ¿qué distinto el poder del Señor de los poderes de este mundo? Muchas veces, el poder en la sociedad de hoy está visto como una forma de sobresalir, de estar por encima del resto, de someter al débil, en definitiva, de ser los primeros a costa de cualquier cosa. Sin embargo, Jesús da poder, autoridad a los apóstoles para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y dolencia. Esta es también nuestra misión, para esto hemos sido llamados, los cristianos no buscamos nuestra propia gloria, buscamos sanar los corazones destrozados, buscamos que el mundo conozca a Cristo y que la paz prevalezca siempre sobre el mal. Hoy te invito a que seas consciente de la llamada que te hace Cristo, tiende tu mano al hermano necesitado, que tal vez no quiere nada material, sino algo mucho más valioso, tu amor, tu tiempo, tu cariño. Da gratis lo que has recibido gratis. Que la buena noticia no se quede en ti, sino que se ha llevado al mundo entero. Comparte nuestros videos y llevo un mensaje de esperanza y gratitud a más corazones. Juntos podemos inspirar y bendecir a muchos. Amén.